Hoy, todo va bien Creo que ya estoy mejor Que no se arruine, por favor Hey, recálmate El viento está a nuestro favor Me lleva lejos sin temor Voy lento, pero me siento mejor que ayer Es proceso, pero creo que vamos bien Y voy La cicatriz no me hace daño ya Y voy Yo estoy en un mejor lugar Doy todo lo que soy yo Lo sabía, pero no quería arrear todo lo que puedo dar La guerra terminó ya No hay que pelear Baja la velocidad Tranquila, puedes Yo voy lento Pero me siento mejor que ayer Es proceso, pero creo que vamos bien Y voy La cicatriz no me hace daño ya Y voy Ya estoy en un mejor lugar Y voy La cicatriz no me hace daño ya Y voy Ya estoy en un mejor lugar Respira 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 Ya estoy en un mejor lugar Y créeme No pienso regresar Respira 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 Respira